Me acaba girando el móvil a tope Solo quedas tu Para bien o para mal Venga chulo Barcelona venga Uy 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 lo que ha hecho No me da tiempo de desactivar Si, si me da tiempo si Vale, esto esta grabando Si, perfecto Hola a todos likeeros soy MAPXMEN Y bueno hoy vengo Resfriado y cabreado Cabreado porque He hecho una pequeña prueba al principio Para ver si funcionaba porque he hecho todo el video Explicando lo que quería explicar Y me he dado cuenta de que el micro Estaba muteado, así que bueno Eh Podéis entender mi cabreado Aparte de que bueno ya me veis Tanto la cara de mierda que tengo como Como la voz y todo Que tengo la voz de Patodona ahora mismo Pues que tengo un catarro De la leche y bueno pues Me va a costar un poco hacer Este video como para tener que repetirlo Dos veces Bueno, hoy quería Comentaros en este video un par de cosas Os dejo por aquí unas jugadas de fondo de este fin de semana Porque no voy a tener tiempo De hacer el video de recopilación De las mejores jugadas y tal Como siempre hago así que Decido coger algunas jugadas Que me parecieron chulas del fin de semana Ya que tampoco jugué mucho digamos A trials Y bueno pues os las dejaré por aquí Para que las veáis mientras voy Explicando la chapa como siempre y así tengáis Algo entretenido de fondo mientras Me aguantáis un poquito Como es de costumbre en mi canal Tengo que comentaros un par de cosillas La primera cosa es que Hace un tiempo Puse un tweet diciendo que Si os molaría Un directo Digamos haciendo privadas en Destiny 1 Ya que Destiny 2 está últimamente Tan de bajón y tan muerto Y bueno invitaría a algunos otros Youtubers y algunos otros Jugadores conocidos de Destiny Que bueno ayudarían a ese directo Y podríamos hacer macro partidas tope de chulas De privadas de Destiny 1 Y bueno hacer un poquito De lo que viene siendo de De piña o lo que queráis decir Y la verdad puede estar chulo Hice este tweet hace tiempo La verdad no me acuerdo No se si acabo de decir que lo hice hace poco Pues no fue hace un tiempecillo Creo que fue hace 4 o 5 días Y pedía Dije que si este tweet Llegaba a 15 retweets Haría ese directo Y bueno en 4 horas Ya supero los 15 retweets Y ahora a día de hoy tiene 19 O sea que está guay Y apoyo en ese tweet Así que decidí hacer este directo de las privadas Y a lo mejor con algún sorteo y tal Que ya se verá Porque a lo mejor no puedo hacerlo Y pues obviamente No quiero decir nada Que a lo mejor luego no puedo hacer Este directo No se cuando va a ser Porque ya dije que haría una votación por Twitter Para elegir un día Al que la mayoría de gente le vaya bien Así que ahora mismo Hay una votación activa en Twitter Con 4 posibles resultados Y me gustaría que fuera esa Esa encuesta para votar el día Que a vosotros os parece mejor O que os iría mejor Para jugar esas privadas Conmigo y con otra gente Esos días que he puesto Pues son básicamente días Que tanto a mi como a compañeros Les va bien Así que bueno Son los días que hay Y tener en cuenta Que estos días Yo estoy saturadísimo de exámenes Y encima me encuentro mal y tal Así que todos los días que ponga Serán a partir de la semana que viene Ya que yo acabo clases el 20 de noviembre Y hasta enero no vuelvo a empezar Así que bueno La titulación esta es así de rara Así que bueno Lo que digamos Mis proyectos empezarán a partir de ese día A partir del 20 de noviembre Y más adelante iremos Haciendo cosillas chulas Simplemente eso La encuesta Contestar lo que podáis Y ya está Aparte de eso Me gustaría que también me dejarais En los comentarios Si os molaría aún Abriendo suministros de Call of Duty Con mi novia Un directo Así bastante chulo Abriendo suministros Y... Para la gente que le muele COD y tal Y de paso Pues podríamos luego Jugar unas privadas A... Destinidad A Call of Duty La gente que lo tenga comprado también Ya que es un buen COD Y bueno yo lo estoy disfrutando bastante Así que lo quiero compartir con vosotros Y hace tiempo que no Veis a mi novia Tampoco por aquí por el canal y tal Y bueno Que mejor manera de hacer un directo así Bastante ameno Abriendo suministros Ya que la última vez la traje En un directo de Crash Bandicoot Pues bueno Pues una abriendo suministros En plan risas Y ya está No va a ser un directo que dure mucho Ya os lo digo Pero bueno Si queréis salir en ese directo O lo que sea Escribidme por Twitter O por Playstation Y... Y bueno Lo podemos... Lo podemos pactar O lo que sea O la gente que está en ese directo Si nos falta alguien que se una Etcétera, etcétera Ya lo iremos viendo Eso... La segunda parte Y la tercera parte Que es una cosa bastante importante Y me la he querido dejar Para el final Es... Que hace nada Mi colega Lucas Lucasero Blackstar Algunos lo conoceréis Porque creo que ha salido En algún que otro vídeo Eh... Hace poco Que se unió A STK Y la verdad es que Es un tío bastante emprendedor Y un tío con muchas ideas Y bastante buenas La verdad Y ha creado Una comunidad en Discord Un grupo En Discord Y Discord Es como una macro comunidad Donde tú puedes hablar Chatear Y hacer de todo Con todo el mundo Que esté ahí metido Es como un macro chat De la Play Para que me entendáis Pero a la vez Muy bien organizado Porque hay como grupos Es como un time... Un team speak ¿Vale? Para que me entendáis Los que seáis más de PC Y este mundo Eh... Dejo por aquí abajo El link de subido En la descripción Porque él explica Muy bien como funciona Y él explica La verdad Bastante bien Como lo ha creado Como lo ha organizado todo Y bueno Yo no lo voy a explicar Porque tampoco sé exactamente Todo como funciona Y bueno La idea sea suya Así que Yo ahí Pinto poco La verdad Eh... Hay bastantes youtubers Ahí metidos Estamos yo Estamos Drake Drake SR Osea Ian Está Kibuza Y están otros De universo Destiny Que la verdad Hay bastante piña Está bastante guay Y todos los que Bueno Los que seáis de fuera Los que seáis de aquí Y os guste Destiny Y os queráis unir para tanto Para jugar con nosotros En cualquier momento Porque ya sabéis Que no siempre Contestamos por la Play No siempre... Eh... Bueno, es muy difícil, ¿no? Eso... Pues por ahí Nos podéis escribir Y como directamente Te llega el móvil Y estamos bastante atentos a eso Pues bueno Podréis comunicarnos Con nosotros Y a medida que vayáis Ascendiendo niveles Dentro de esta comunidad Es más probable Que podáis jugar partidas Que podáis chatear con nosotros O que podáis hablar en grupos De audio de voz Con nosotros directamente O sea, a lo mejor Estamos jugando nosotros tres A una partida de... De juego rápido Y como vosotros ya tenéis suficiente nivel Podéis entrar Va por niveles Y es un poco extraño Así que por eso digo Que vayáis al vídeo De Lucas Que lo dejo por aquí Bajo en la descripción Igual que el link también De la encuesta Y os agradecería mucho Que os pasaréis por las dos cosas También dejadme En los comentarios Si os molaría ese directo Con mi novia Abriendo suministros y tal Y poquita cosa más La verdad Espero que os guste la idea De volver un poco a Destiny 1 Un poco más De Destiny frenético Un poco De diversión en privadas Que la verdad es que Yo tenía muchas ganas De que pusieran las privadas En este Destiny 2 Pero por lo que hemos visto En el directo de Bungie De los DLCs Bueno Del DLC nuevo De Osiris No van a salir Y me diréis Pero si el PvP Es otro directo Bueno pero por lo que han dicho En inglés En muchos de los momentos Ya han dejado claro Que las privadas No van a estar Hasta enero O mayo Bueno marzo Perdonad Para que me entendáis Nada más chicos Os he dejado por aquí El último clip De Bueno de este mini remix Que os he hecho de fondo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!